Hay pánico en Nigeria. El grupo islamista radical Boko Haram secuestró a 60 mujeres en momentos en que presuntamente el gobierno negoció la liberación de las más de 200 menores que esta organización secuestró hace más de seis meses. De acuerdo con medios de comunicación locales, el nuevo secuestro se habría registrado en dos regiones del noreste del país. El primer rapto de 40 mujeres se dio en la localidad de Huaga, en el estado de Adamagua, y el segundo, en el que se llevaron a 20, en la vecina Garta, lugares en los que además miembros del grupo terrorista Boko Haram asesinaron a decenas de personas. De acuerdo con testigos, las 60 mujeres y niñas fueron secuestradas el pasado sábado, un día después de que el gobierno anunciara un césar fuego con esa organización, acuerdo que incluía la liberación de las más de 200 niñas capturadas de su escuela en abril de este año. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido ninguno de estos dos puntos. Es por eso que crecen las dudas sobre la veracidad de dichas conversaciones, ya que Hubakar Shekau, el líder de Boko Haram, no se ha pronunciado al respecto y en caso de que hubiese realmente un césar fuego, muchos se preguntan por qué siguen atacando pueblos y secuestrando mujeres y niñas.